Sobre todo por que no nos adaptamos bien a cómo tenemos que competir en ese estadio y en ese terreno de juego. Creo que el contrario hizo un partido a nivel táctico disciplinado y replegado. Y bueno, se aprovecharon en una jugada, en un centro después de una acción ablón parado con la ausencia de Dani Jurado de un gol. Y bueno, nosotros tuvimos, sí es cierto que no tuvimos el control del partido en cuanto a manejo porque la superficie nos impedía la presión de ellos. Pero sí que tuvimos cuatro ocasiones, incluso tres muy claras para haber marcado y haber, bueno, que el resultado hubiese sido otro. Pero sí es cierto que, bueno, el contrario supo utilizar su arma mejor que nosotros y nosotros, bueno, pues nos costó muchísimo trabajo el adaptarnos a las circunstancias que se nos presenta siempre cualquier jugador en campo de césped artificial. Una derrota siempre pesa mucho, ¿no? Sobre todo porque teníamos esperanza de hacer, bueno, de hacer un buen resultado, ¿no? Creo que sobre todo lo que más duele es eso, ¿no? Cuando estás preparado para hacer un buen, digamos, partido, para sacar un buen resultado y al final no aparece ni uno ni otro. No, todavía queda mucho. Estoy... Hay que ser positivo, ¿no? Sí, no, aparte es que es la realidad, ¿no? Creo que tres victorias consecutivas nos van a, digamos, a mandar a la zona alta y nos va a permitir tener un margen de puntos, pero nos está costando en este momento esas opciones, bueno, por las circunstancias que se presentan siempre a la hora de competir partidos con rivales y terrenos, ¿no? Creo que también la semana pasada hemos tenido muchísimas bajas y, bueno, incluso jugaron dos jugadores que llevaban, bueno, uno debutó y el otro, el caso de Pelón, que llevaba muchísimo tiempo sin jugar después de la lesión que tuvo, ¿no? Entonces, bueno, creo que son circunstancias que se nos están presentando y no nos permite encadenar esa racha que queremos detrás consecutivas, ¿no? Pero hay que seguir, hay que seguir trabajando, hay que seguir esperanzado y, bueno, con la seguridad que nos da el trabajo y, bueno, y el nivel del equipo que, bueno, que sea cierto que no mantenemos una regularidad adecuada, pero sí que, bueno, no es fácil crearnos ocasiones. Bueno, un rival que ya nos asustó en su casa, ya nos dijo qué tipo de rival puede ser y nos vamos a encontrar un rival competitivo, un rival que no va a dejar nunca de pelear el partido, que lo va a disputar todo, que va a ir al límite en cuanto a agresividad, un rival que, bueno, aunque esté en la zona baja de la tabla, va a ser un rival que nos va a exigir y que tendremos que estar muy concentrados y metidos en nuestro trabajo. Un jugador que se adapta bien a la exigencia del jugador que buscábamos en el centro del campo, ¿no? Un jugador que mantenga a nivel táctico buena posición, que sea trabajador, que sea constante, que además pueda jugar en varias demarcaciones y, bueno, un jugador que quizá hemos perdido con el caso de Ceballos, que se nos ha marchado, bueno, y con la ausencia también de jugadores ahí en el centro del campo, porque en esa posición pues solo teníamos a Reina, ¿no? Un equipo no son nombres, son jugadores, entonces en ese aspecto los jugadores tienen que entrar dentro de, bueno, de la relación que debe existir en el engranaje del equipo y es evidente que eso es lo que nos está costando este año, ¿no? Nos está costando tener una buena relación entre los jugadores que se han incorporado, que están del año pasado, que mantienen ese bloque, pero bueno, nos está costando encontrar eso que nos permitiría tener más regularidad en cuanto al resultado, ¿no? Bueno, bueno, sí es cierto que las derrotas siempre últimamente son por la mínima, lo cual nos hace saber que, bueno, que vamos por buen camino, que el trabajo es el adecuado, pero sí es cierto que la falta de gol también en determinadas ocasiones nos hace, bueno, nos hace no sumar más de lo que merecemos, ¿no? La confianza del jugador se demuestra en el campo, si un equipo, bueno, no tiene rumbo, los jugadores bajan la obra a la hora de trabajar, bajan su intensidad, su juego, bueno, eso es evidente que es un problema, ¿no? Pero los jugadores después de una derrota vuelven a seguir con ilusión trabajando, vuelven a seguir, bueno, teniendo la capacidad de resolver problemas, ¿no? Bueno, eso es lo más importante y, bueno, en ese sentido es evidente, es evidente que todavía no hemos llegado, digamos, a encontrar la relación ideal que nos permita, bueno, pues mantener una racha importante de victorias que, bueno, que nos aupen a esa posición que tanto deseamos, ¿no? Pero estoy convencido que de aquí al final, bueno, pues con el trabajo que estamos realizando, no solo yo, sino todos los componentes del cuerpo técnico, incluso la aportación por parte del club y por parte de los jugadores, creo que estoy, bueno, estoy convencido de que llegaremos a buen término. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!